Una vez más, los intensos controles que realiza la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública en toda la frontera sur posibilita el decomiso de una cuantiosa suma de dinero de dudosa procedencia. En esta ocasión se trató de una suma de 16.940 dólares, los cuales fueron incautados durante un cumplimiento efectuado a las 10 de la noche del lunes en el puesto del kilómetro 35, distrito de Huaycará, Cantón de Golfito. De acuerdo con lo reportado por la Policía de Fronteras, en este puesto los oficiales procedieron a revisar un vehículo que viajaba por la carretera interamericana sur con sentido norte a sur, es decir, se dirigía de Palmar Norte hacia la localidad fronteriza. En el auto viajaban cuatro costarricenses de apellidos Rodríguez, Cubero, Vargas y Porras, quienes llevaban dentro del auto la citada suma de dinero, así como una pistola calibre 22.9 proyectiles. El arma también fue decomisada debido a que ninguno de los pasajeros contaba con la debida documentación de la pistola. La Policía de Fronteras solicitó la dirección funcional a la Fiscalía de Golfito, instancia judicial que ordenó entregar el caso a la Policía de Control de Drogas, a fin de que realizara las investigaciones pertinentes.